Ya tu sabes papá, que es el avión el rock baila, directamente desde Medellín, Colombia. Yo, el DJ, tu sabes como va papá, vamos a meterle pa' atrás, pa' que estemos solo tú y yo. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Solo tú y yo, haciendo que el amor en la habitación, donde no entra el sol. Tú sabes que esta noche es de pura acción, quítate la ropa y fumémonos un glow. Prende, 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 mueve que ese bomber, tú que estás dispuesta a que yo coge y te lo hunda. Y prende, 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 mueve que ese bomber, te quito que esa banda te pone ese puerto y rompo. Te invito a la partida de vos si quieres un cóctel, y cuando estés bien borracha te llevo para un hotel. Te lo hago como tú quieras, al derecho y al revés, relájate mamita y besa la timidez. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Voy a quitarle la ropa mamá, tú sabes que esta noche será mía na' más. Olvídate del pasado y disfruta aquel momento, no te importa lo que digas mami, ya no comas cuenta. Yo sé que a ti te gusta fumar, puro creepy, creepy por las manos. En el piso bailemos, tiqui, tiqui, tú te pones bien caliente y yo te doy, triqui, triqui. Terminamos en la cama, yo te doy, wiki, wiki. Ella es de las que mezclan el humo con el alcohol y cuando está bien borracha se quita el pantalón. Mi corillo le grita, mueve mami ese montón. Mueve mami ese montón. Tú estás bailando mami, te hagas esa estrofa, tú estás bien caliente, quítate la ropa. Tú quieres que yo te lleve para mi alcoba, te toco allá abajo, una hucha como loba. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Quiero tenerte la noche entera, pa' que tú muevas la cadera nena. Quiero llevarte pa' mi habitación, donde estemos solo tú y yo. Prende, 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 mueve ese bomber. Tú que estás dispuesta a que yo coja y te lo junta. Prende, 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 mueve ese bomber. Prende, 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 ya tú sabes ba, 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 ba. Que se le haría un arroz, baila El DJ, Santa Record Ya tú sabes, va Oye, aquí no hay que hablar, aquí es que actúa Ok, Santa Record Ya tú sabes, va Oye, donde estemos solo es tuyo, baby Oye, a solas A solas, baby Nario Leandro baila Medellín, Colombia El sur de Aburrá Zumba